Así es, Susana. Estas son las preguntas que cabe aclarar. ¿Quiénes fueron los que colocaron a la niña? Solamente había cuatro personas ahí en esa casa esa noche, que son Mauricio Jevara, Lisset Farah y las niñeras Erika y Marta Casimiro. Y ellos son los que están teniendo las versiones contradictorias sobre lo que pasó entre la medianoche del domingo y la mañana del lunes. Y pues sí, lamentablemente, bueno, esta cama es una cama matrimonial. Allí dormía la menor y era atendida desde hace, bueno, desde que estaba pequeña por estas dos niñeras que tienen pues ya largo tiempo trabajando con la familia. Erika tiene siete años trabajando allí. Marta tiene dos años trabajando para la familia Jevara. Y bueno, pues lamentablemente esta era la escena del crimen. Esta era la escena donde se encontró ahora con mucha tristeza, Susana, pues los restos de la pequeña Polet. Y pues ahora, como ven las señales, habrá que ver en la conferencia cuál va a ser ahora la situación de las cuatro personas, sobre todo, porque ahora todavía no cambia su situación jurídica. Hay que ver si ahora ya con esto que está ocurriendo, ahora cuál va a ser su estatus jurídico de estas cuatro personas, ver qué otras acciones legales va a tomar la Procuraduría. Y pues sobre todo, Susana, conocer las causas, los motivos por los que Polet pues se encontraba allí su cadáver esta mañana, allí en su misma casa, en su misma cama, donde ella dormía, Susana. Si te parece, Adriana, vamos a mostrarle al auditorio lo que platicó anoche nuestro compañero Carlos Zúñiga, aquí en Milenio Noticias, en su espacio de noticias. Él entrevistó, como ya mencionabas, a Salvador Cuevas, el abogado de estas nanas, de las niñeras de Polet, Erika y Marta. Él decía que solamente había podido hablar con Erika. Y ella le dijo en esta entrevista que presumía hasta anoche que la señora Lisette Fara, madre de Polet, sabía dónde estaba la menor. Vamos a escuchar lo de viva voz del abogado Salvador Cuevas. Lo que pude platicar con Erika, ella me dice que ella deja a la niña aproximadamente a las 9 y cuarto de la noche y ya no se entera hasta el otro día de la mañana, a las 8 de la mañana, cuando le informan los padres que la niña no se encuentra en sus habitaciones. El padre sale a las 6, 7 de la mañana al gimnasio, cosa que no acostumbraba hacer. Y comenta Erika que los padres no se encuentran realmente preocupados por la desaparición, que el padre empieza a hacer un café, a servirse un café, la madre se pone en la computadora a estarse fumando un cigarro y que ellos no muestran preocupación por el extravío de la niña. Y Salvador Cuevas, abogado de las nanas de Polet, comienza a filtrarse la prensa algunas versiones que indican que los padres de la menor tenían problemas familiares. ¿Esto es corroborado por las dos empleadas? Sí, de hecho, bueno, los problemas que se encuentran son algunos detalles de infidelidades, algunos detalles económicos. Algunos detalles que sí me gustaría mencionar es de que comenta Erika que el día de ayer, en un lapso que tienen para platicar la madre y el padre de la niña, la madre reitera y le dice al padre que tienen que hacer equipo y que jamás le va a perdonar lo que le hizo, que ella jamás le va a dejar ver a las dos niñas, por lo cual Erika presume que la madre sabe dónde está la niña. Es la presunción, y esto ya se lo dijo a las autoridades. Esto ya se lo dijo a las autoridades, las autoridades están en investigación, realmente el procurador nos brindó todo el apoyo, el jefe de policías realmente se portaron muy amables, no nos negaron en ningún momento, a excepción en la mañana, que por cuestiones supuestamente de exámenes y análisis no podemos verla. Bueno Adriana, ya escuchábamos lo que decía Salvador Cuevas anoche mismo en el espacio de Carlos Zúñiga, presentando, digamos, pues su testimonio, presentando su propia crónica de los hechos, cuando a ti la madre de Polete había comentado, pues que después de un viaje el padre había regresado con sus hijos, le había entregado a la niña la noche anterior a su madre, en el lobby o en el recibidor, en la sala de su hogar, y que ella le había acostado, al día siguiente se mencionaba que a las nueve de la mañana aproximadamente, la nana había dado aviso de que no se encontraba Polete en su recámara. Esta Adriana, me corrige si estoy mal, fue la primera versión que tuvimos por parte de la familia de Polete. Así es, Susana, es correcto, ella, la mamá, Liz Exfara, dijo que el padre, Mauricio, le entregó a las niñas en la puerta de, la puerta principal del edificio de Interlomas, ella fue a acostar a la niña junto con una de las niñeras, y nos comentaba, la ropó, le puso su pijama, con la que después alertó sobre su desaparición, y, pues sí, ella dijo que hasta el otro día, la niñera fue la que le avisó que estaba, que la niña no estaba en su cuarto, y fue cuando empezaron la búsqueda, según los que nos dijo Liz Exfara, tanto dentro del departamento, como en la zona de la alberca y en otras áreas de ahí, del edificio de Portovita 2, allá en Huesquiluca, en Azucena. Te preguntaba el domingo que platicábamos en este mismo espacio, Adriana Estela Flores, habíamos visto en este trabajo periodístico que realizaste a la madre, dar la cara a la madre, solicitar ayuda en redes sociales, incluso volanteos, ¿qué nos dices del padre, Adriana? ¿Cuál fue su participación, al menos en este trabajo que realizaste en su casa, por la desaparición de Polet? Pues el padre, Azucena, ya que acudimos, los dos estaban dividiendo las entrevistas con los medios de comunicación, el padre también se notaba, bueno, al igual que la mamá, como lo pudimos ver el sábado, aunque estaban tranquilos, también había algo de preocupación en ellos. Mauricio, ese día que nosotros estábamos entrevistando a Liz Exfara, él también estaba dando una entrevista a varios medios de comunicación, y pues estaban los dos, más que nada Liz Exfara y Mauricio, pues estaban concentrados en dar las entrevistas, tenían ya toda la información, y nos llamaba mucho la atención que ese día nadie puso objeción, vaya, en que pudiéramos tener acceso al cuarto de la niña. Allí nosotros quisimos hacer la entrevista, Susana, dado que era el último lugar donde estuvo la menor, y pues sí nos llamó un poco la atención el hecho de que el cuarto, pues tuvo, lo limpiaron en varias ocasiones, según lo que nos comentaban, precisamente porque lo limpiaron para hacer la entrevista, y pues ya eran seis días en que no estaba la menor, y pues en que vaya, había desaparecido la niña, empezaron las investigaciones, y el cuarto estaba, lo podían, cualquier persona podía mover las cosas que había en ese lugar, no había nada que protegiera el cuarto, solamente sí había, sí se hicieron pruebas de química forense en ese lugar, pero no había ninguna restricción al cuarto. En cuanto a, pues al papá, pues llama bastante la atención estas declaraciones que le hizo Erika al abogado Salvador Cuevas, pero pues todo hasta el momento, Susana, pues son trascendidos, falta ver, pues que sí se confirme alguna de estas versiones de la niñera, y pues sobre todo que hablen, que hablen los papás, que den su versión, y lo único que, lo último que nos quedamos fue esta petición reiterada, hay que, hay que resaltar, Azucena, que la petición reiterada de que la niña fuera dejada en un centro comercial, los que encabezaron la búsqueda de la niña, fue más que nada la familia de la mamá, fue la familia de Lizeth Farah, ese día, el sábado vimos, pues mucha cercanía por parte de Arleth Farah, la hermana de Lizeth, ellos eran los que estaban organizando lo de las mantas, lo de la colocación de 200 mantas, y pues eran los que prácticamente, pues tenían toda la campaña de difusión, para tratar de encontrar a la pequeña, mucha de esta campaña, pues fue coordinada, y fue hecha por los familiares de la mamá de Polet, en muy pocas ocasiones vimos a familiares de Mauricio Guevara, solamente a su hermana Margaret Guevara, quien de hecho también ayer estuvo en la casa de Arraigos, y pues Margaret también compartía esta exigencia, ¿verdad?, de encontrar a la niña, aunque ella participó mucho, mucho menos en esta campaña para encontrar a la menor Azucena. Pues vamos a tratar de atar cabos, desde luego vamos a dejarles de trabajo a la Procuraduría, que nos dice Adriana, va a ofrecer una rueda de prensa, a eso de las 2 de la tarde, para dar detalles de lo que se tenga, pero cabe mencionar, Adriana Estela Flores, que los padres no habían acudido a la casa, por esta orden de arraigo, ¿desde hace cuánto? A la casa de Interlomas. Así es. Desde el sábado, Azucena, desde el sábado los desalojaron, alrededor del mediodía, desalojaron los agentes ministeriales de esta casa, así que cada uno se tuvo que retirar de este lugar, precisamente porque la investigación se volcó en ese momento, desde el sábado, en la casa, en el lugar donde vivía Polet. Esto, como te comentaba, era muy extraño, porque cuando, en un caso de desaparición de niños, lo que hemos visto hasta ahora, es que las investigaciones se centran afuera de la casa, dado que los papás están denunciando que sus niños no están, entonces se hace la campaña en las calles y todo, porque se cree en un principio que la niña está afuera, que está en una casa.